Gracias a la reacción inmediata de la Policía Nacional, un cuadrante que elabora en el barrio Colombia, logra la recuperación de un computador portátil, evaluado en 1.200.000 pesos, que había sido hurtado momentos antes en una veterinaria de este sector. El hurto se había cometido mediante la utilización de arma blanca, donde fue hurtado a un usuario de este mismo establecimiento comercial. Gracias a la reacción inmediata de los cuadrantes se logra la captura y judicialización de este sujeto. Se presenta un hurto en un establecimiento comercial del barrio Galán, donde el propietario es puesto en estado de indefección por parte de los asaltantes, gracias a voces de auxilio del propietario. La comunidad logra retener uno de ellos, siendo capturado inmediatamente por la Policía Nacional. Asimismo, se logra la inmovilización de una motocicleta. En este caso, hay un apoyo y una reacción inmediata por parte de la comunidad, con la retención de uno de los autores intelectuales del hecho. Gracias. 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 Gracias.